Te tiene mal esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita Que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices si yo paso y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir en tu antojo Yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo Pero costo con él ni me mojo A ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo y un burtito Yo no lo investigo Ni tampoco le pregunto por los machos Que ella tiene en Instagram Si cuando llega a Costco Todos se le van Se espantan Pongo mis demás y le encantan A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan Y me dice mi blanquito Sigue dándole ratatam Tanto a la noche hasta por el día En una estadía Envuelto se la ceniza de un fuego Que antes sabía sin secretos Te tiro una foto y no te etiqueto Yo soy el que llega y te cambia la vida Por completo, mami, baby Buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Ella se pone la capucha Cuando salimos de la ducha Yo sé que tu novio no te escucha Ni tampoco te dedica a las canciones Fabrica sus emociones Salpicas porque pelea con cojones El tipo no hay quien lo soporte Y tú con ese corte Las mujeres que ven Y desde el sur al norte Se tachan Nos tratan de romper Y se escrachan Más yo soy tu Kanye Y tú ni Kim Kardashian Otro amor, otro cuento El futuro está escrito Mami, no me compares Porque yo no compito Esos zapatos, carteras, pulseras Conmigo en la ascensor Y con el novio tuyo Las escaleras demasiado adelantado Al tiempo Yo siento que llegases a brillarme Mi mejor momento soltero Y al lado tuyo más prospero Buscando en tu corazón Poder ser el primero No me romperé Buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer Que yo le llevo donde sea El príncipe Nicky James Walkway Walkway El muestra El Mueca El celebr Ram Colby Ulby Dime qué vas a hacer ¡Gracias!